Laudiatur Jesucristus, Eminenza. Non è passato troppo tempo, padre Quart. La seguridad informática del Vaticano se ha visto comprometida. Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Una iglesia de Sevilla que... mata para defenderse. Sí. En los últimos dos meses, un arquitecto municipal y el secretario personal del arzobispo Corvo ha muerto en esa iglesia. La iglesia va a ser demolida. No podemos permitir que esto se convierta en un circo mediático sobre una iglesia asesina. Una chiesa asesina. Le estamos enviando a Sevilla a investigar estas lamentables muertes. Escribir un informe y averiguar qué está pasando con esa iglesia. Es la voluntad del Santo Padre. Que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sí. Nuestro mejor experto en ciberseguridad estará a su disposición. El padre Cui. Sí. ¿Algo más? Sus eminencias son conscientes de que no gozo de las simpatías del arzobispo de Sevilla. Obviamente provocado por su mordaz informe sobre las fallas de seguridad durante la visita del Santo Padre. El arzobispo Corvo es un hombre de la iglesia y dejará de lado sus antipatías personales por el bien superior. Pero le informaremos de su misión por cortesía. Mientras tanto, se le dispensa de su voto de obediencia y queda en libertad de usar cualquier medio que sea necesario. El arzobispo Corvo es un hombre de la iglesia y el arzobispo de Sevilla. El arzobispo Corvo es un hombre de la iglesia y el arzobispo de Sevilla. El arzobispo Corvo es un hombre de la iglesia